Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, y como siempre decimos, el caldero está caliente, está caliente la olla del infierno, porque el que está sacando especulaciones, si no es verdad, se lo va a llevar el diablo. El diablo se va a morir con él. No, 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 el diablo no, porque ya el diablo lo mataba el pobre tantas veces, ya que él, quién lo sabe. Eh, miren, vamos a ponerlo en contexto. Primero, recuerden suscribirse, activa la campanita de notificaciones, sigan en Facebook, sigan en Instagram, arroba la meca urbana. Hace un rato, bueno, y en un programa de Puerto Rico, comenzaron a filtrarse, el programa se llama La Comay, que es un programa de bochinchero de farándula, puertorriqueño. Viejo ese programa, eh. Sí, La Comay. Saludo a toda la producción y a todo el que pertenece a ese proyecto, que siempre ha sido pilar en Puerto Rico de informaciones, chimifarándula y jabladuría. Sí. Eh, en el programa La Comay, filtraron, dieron a conocer, supuestamente, una conversación de Nati y Natacha con un desconocido. Uh-huh. ¿Cómo? Con un desconocido. En la conversación, se ve a Nati enseñando las rajitas. ¿Qué? ¿Qué? Dando el culito ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Así, 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 así. Ay, mi cuarto. Exacto. Y dentro de esa conversación con el desconocido, supuestamente Nati y Natacha, se escucha la voz de ella, voy a ponerlo aquí en breve, y se da una conversación. El tipo le dice, Tacha, a ella. Uh-huh. Sí. Oye. Qué rico fue verte. Ajá. Y vamos a poner ahí, póngame la imagen, póngame esa imagen, póngame esa imagen brevemente. Mira la fostico ahí de Nati, mira la fostico. Ya, mi amiga. Ya, tú, pues sí, sácalo del aire, sonido. Mira, no a todo el mundo se le manda una foto así. ¿Tú has mandado fotos así? Claro, pero a mi pareja, lo que te digo, debe de haber demasiada confianza para tú mandar una fostico así. Ok, vamos ahora entonces a entrar a parte de la conversación, producción, por favor, que usted tiene esta publicación, como dije, la hicieron en el programa Laco Mike, y en la conversación con el desconocido, ella le pone, Tacha, ¿verdad? Oye, gracias por la noche, le ponen Nati, oye, gracias por la noche, le ponen a Tacha, al tipo. Al tipo, ajá. Descansa. Good night, buenas noches. Good night, Tacha. Buenas noches, Tacha. Una nota de voz que vamos a colocar aquí en breve. Y la foto que usted acaba de ver ahí, que fue una foto de esta de la que dura un par de segundos. Ah, que tú la puedes ver una sola vez. Que tú no la puedes ver, va, yo creo que una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Oye, yo creo que hay una que se repite, que tú la puedes ver. No, no, una sola vez y se va. Una y ya. Ya, cuando tú la cierras, ya no la puedes ver más. Que eso es una estupidez de WhatsApp, porque al final hay gente, por ejemplo, como este pariguayo, que le hace una captura. No, pero no, no, la actualización de WhatsApp bajo que tú no puedes hacerle captura. Pero le dicen captura a esta. Sí. Sí, tú le puedes hacer captura. Ah, pues eso es WhatsApp Business. No, no, no. No le hicieron captura a la foto, Luis Hidalgo. Sí, esa es la foto, la que tú estás viendo ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Altamente peligroso este usuario, porque aquí hay una, primero una afinidad que es lo que vamos a depurar. Pero déjame ver si logro aquí escuchar bien claro lo que dicen en la Comay. Déjame ver aquí, dame un momento, conejo. Déjame ver aquí, espérate, espérate, déjame buscar aquí. Acaba de Nati Natacha de borrar todo, absolutamente todo. Vamos a ver aquí. De su Instagram. Ahora sí, de su Instagram. Escucha aquí, escucha aquí. Hola papi, como siempre pensando en ti, espero que te guste mucho, mucho. Hola papi, como siempre pensando en ti, espero que te guste mucho, mucho, mucho ese cuerpo de Nati Natacha. Como Natalia. Ese chulo sin H. Coño Natalia. Pero bueno, yo le voy a decir la verdad. Aquí hay dos cosas que pueden estar pasando porque pone a la persona como desconocido y hay un interés de poner a Nati como infiel. Sabemos que Rafa y Pina está preso. Ha recluido. ¿Tres años que le canta a conejo? Tres años y medio. Tres años y medio. No sé, no tengo conocimiento si un preso federal puede tener Instagram o WhatsApp dentro de la prisión, no sé. No, federal no. Él no. Él no, por los cargos. Por los cargos él no. Federal no, porque él está en máxima seguridad. Si es estatal, sí, que es como aquí que tú haces tu tranfa, tu tranfa, paga tu cuarto y tiene de todo. Si es estatal, tú sabes. O puede ser, yo lo voy a poner que como con Pina, un ejemplo. Pina pagó un efectivo y le consiguieron un cacarita de eso, un clavito de eso que es una vaina, un androide, una vaina. Y tú sabes, tiene su conversación y su vaina y su WhatsApp clavado. ¿Me entiendes? Ahora, si no es Pina, si no es con Pina, porque es un desconocido, aquí estamos enfrente a una infidelidad directamente. Bueno, la han cachado, la han filtrado de ser así. Porque tú sabes que Nati, durante todo este tiempo, se ha visto muy solidaria con su pareja, de que mi amor, de que yo te voy a esperar. Te hablo de que son tres años y medio, de que yo estoy para ti, de que yo te amo, de que mi grafi, de que esto, o sea, siempre se ha mantenido como ahí, como que tú la estás viendo ahí firme. Tú sabes, no ha habido indicios de que de ella doblase hasta esto que estoy viendo. Yo creo, tú dices que son, ¿qué tiempo? Tres años y medio. Usted dura ya tres años y medio sin una yuca. Pero tú crees que ella no le hace su visita y se... ¿Eh? No. No se puede. No, no. No, no. Eso es federal. La visita es como la película, con un vaina blindado ahí, y tú te sientas de aquel lado. El teléfono. No, 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 la pobre Nati, o sea, no es que estoy apoyando los cuernos, pero tampoco no es fácil, señores. Tres años, dos años, qué sé yo, un año. Tú dejarías eso votado. Ay, yo dejo eso votado. Ay, óyela. Ay, sí, yo dejo eso votado, es que no, es que no. Eso no es lealtad a Mar, yo yo. Ajá, mi amor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo tengo mis necesidades también. Pero usted tiene mano, mano. Maile, usted tiene mano. Y es lo mismo. Y es juguete, Maile, y venden goma. Y es juguete, eso es plástico, eso no resuelve bien. Uno necesita su galleta, uno necesita su trompa, uno necesita su moldea. Lo que pasa es que el hombre que usted... Lo que pasa es que esos plásticos tuyos son de esos chinos, ¿eh? De Asia, de Asia. De Asia, esos chinos. Qué pelas, guayas. Lo que pasa, Maile, ahora Maile, Maile, usted... Compra vaina buena, en silicón, Maile. ¡Oye! Claro, no hay silicón que hacen esa vaina. No, eso yo no sé. O sea, que el tigre que usted supuestamente se enamora y cae preso se jodió con usted. Si yo no lo puedo ver, lamentablemente, o sea, tener relaciones, yo lo siento. Loca, te siento un nivel de traición, era muy... El diablo, que descarada, mano. Quiere ser leal tú eres, mano. Que descarada. Gablo, mano. Pero imagínate, ¿se puede ser un motivo de que yo quiera mi espacio? Ahora, es que todo va a depender, porque ella lo está pensando en el contexto de ella, conejo. Pero, por ejemplo, el contexto de Nati, Nati tiene una mansión, tiene su casa... Tiene un par de melones. Tiene un par de melones, tiene yates, tiene un par de millones, tiene todo lo que necesita, tiene una hija, no necesita nada. Yo te estoy hablando, yo te estoy hablando desde el punto de vista de que yo tenga un hombre que se ha arrancado. Ah, bueno. Porque imagínate, un hombre sin cuarto, que tú también tengas que aguantarle todo eso, ¿no? Que haya que cocinar y no verle comida y haya que arrancarse, ¿no? ¿Tú entiendes? Yo una mujer joven... Es que creen ti y no creen Dios. Una mujer joven, una mujer que se ve bien, yo no tengo que estar esperando a nadie. Es que esa, Nacho, tú. Es que creen nada, es que creen ti y no creen Dios, porque se enamora de que afuera, de que al principio, el tigre cae en un bobo ya. Ahora, yo vi algo raro, extraño, de que ella borró todas las publicaciones y, pues, bueno, por experiencia propia, los artistas cuando borran publicaciones porque vienen con música nueva. Sí, por lo general, sí. Eso es así. Sí, 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 claro. No, no, porque Tacha, y recuerde que Nati también tiene, como él le llamó Tacha, Nati tiene una bebida que se llama Tacha. Sí, nueva. Una champaña, champaña. Están buscando vender la bebida cuando viene a ver. Digo yo, vamos a esperar, puede ser dos cosas, o sea, estamos haciendo aquí una especulación de qué puede estar pasando, qué puede estar sucediendo, de dónde nace, cómo crece, cómo reproducimos, a ver cómo se muere. Pero el hecho está de que esto compromete mucho a Nati, porque se ve a Nati ya en una manera íntima, ceñando la nalga, o sea, que se usaron este recurso, es un recurso para mí muy bajo, tener que exponerla a ella, de qué pasa, para lanzar música, para matar, porque ahora mismo tú sabes que el rango, el rating de la controversia está muy alto con esto que está pasando. Exacto, hay que hacer algo medio atrevido realmente, para tú ponerte al nivel ahí más o menos, de que la gente te dé la atención, porque eso es lo que está ahora mismo dejando resultados. Si la gente te da la atención y ya tú la tienes acaparada. Si es música, si es música, ya tú lo lograste, porque tienes la atención de la gente. ¿O tú crees que Pina le propusiera a Nati y Natacha que ellas se buscaron en Bullito ahí, por esos par de años? Que fuera una relación abierta, mientras tanto. Ay no, ay no. Mira, cualquier cosa, si tú, mira, no, porque yo le voy a decir algo, Mayleni, hay que ser sincero y hay que ser claro. Si usted es claro, y usted entiende que hay una situación, porque a Nati y Natacha, eso de Pina, ese error de Pina, le ha afectado y le va a afectar, igual que a toda su familia. Y a su niña también. Ese error, ese error tiene una gran cuota de responsabilidad. Y el de él decirle abiertamente, si tú vas a salir con alguien, dímelo. Dímelo. Ay Dios mío. Y trata de que esa persona esté clara. ¿Me entiendes? De que el marido tuyo soy yo, ya lo sabe. ¿Tú te atreverías a hacer algo así? Eh, realmente mi orgullo y mi ego de hombre no me lo permite, siéndote sincero, realmente no me lo permite. Pero yo digo que el momento que habla, y la sorpresa de quien la da, porque que, yo lo digo desde mi posición, porque yo no me encuentro en esa circunstancia. Pero vamos a poner, oye, oye la versión de él, pero vamos a cambiar el revés, vamos a poner el revés, que la mujer tuya te expresa. Tú le guardas a los tres años. No, pero sí, 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 sí. Ah, no, porque es que la cosa, la cosa es, la cosa es como usted la vea de afuera, pero póngase usted adentro. Es lo que te digo, es lo que te digo, yo tampoco, estando yo preso, yo no lo permitiría, siéndote sincero. ¿Y estando suelto y ella presa? No, ya, eso sería otra cosa, porque... Ahora, ahora, otra cosa. Si ella, si ella, no, egoísta no, porque si ella no me lo permite, entonces yo me sentaría, yo mejor prefiero dejarla. Un ejemplo, si yo siento la necesidad... Diablo, 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 diablo. No, porque es Maylene. No, 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 no. No, 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 no. Yo te estoy hablando desde un punto de vista de que ambos estemos de acuerdo, ¿entiendes? Ahora, si yo quiero tirar para adelante con mi mujer, yo tiro para adelante. Yo no soy como tú, diques que a los dos meses que yo tengo necesidad. Lo que sí es de que Nati borró todo, esto puede ser verdad, señores, aunque estamos haciendo una especulación, una suposición de que sea música, esto puede ser verdad es una situación muy seria es algo muy comprometedor también para Nati Natacha porque yo no había visto nunca a Nati tan expuesta yo nunca he visto a Nati Natacha tan arriesgada como ahora, si es una canción o lo que sea ahora bien ahora bien, puede ser como también puede ser de que sea parte de un poco hombre que grabó esta conversación que le hizo captura, entonces luego quiere aquí lanzar a Nati Natacha como tratando de justificar, puede ser que esto sea viejo, puede ser de que esto pasó hace un tiempo, de que sacaran esto en este momento quizás con la intención de joder a Nati ¿me entiendes? hasta de, ¿cómo se dice? de extorsionarla mira, lo voy a publicar, lo voy a mandar para la prensa si no me da tanto hay muchas cosas aquí que todavía nosotros no sabemos ni estamos claros, vamos a esperar de que ella dé declaraciones de que pasó, de que sea de cuál es su versión porque hay muchas vertientes nosotros estamos aquí especulando y relajando y cherchando bien pero hay muchas cosas que pueden involucrar una mala intención contra Nati cuando viene a ver esa estrategia viene de la cárcel señores ¿entiendes? cuando viene a ver esa estrategia viene de adentro de la cárcel el hombre ¿tú me entiendes? que Pines es un tigre y lo sabemos demasiado inteligente en este movimiento cuando viene a ver el mismo orquestó la vaina ¿tú me entiendes? para lanzar un álbum una vaina viene algo cuando viene óyeme vamos a esperar estos días si pasan estos días vamos a esperar declaraciones de ella ¿qué va a pasar con esto? pero a mí se me hace raro extraño porque Nati con esto si no es música está invadiendo su intimidad sus valores su familia su hija su entorno familiar su ¿cómo se llama? su ¿cómo se llama esto? la imagen limpia que ella siempre ha tenido no, la imagen no tiene un nombre eso su integridad como mujer esa es la palabra su integridad como mujer ya de que queda fichada como una mujer cuernera de una mujer que el mario está preso y ya no se pudo aguantar sin pijama y sin pijama deje su comentario que usted cree que usted entiende en base a esto que está sucediendo en este momento con Nati Natacha meta mano esta es la meca urbana vamos allá suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana